McLean Ocampo la mayor ventaja a estados unidos sobre méxico se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos hoy les voy a hablar de la concesión McLean Ocampo que otorgó el gobierno de méxico a estados unidos para que pudiera pasar libremente a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec incluso se dice que Robert McLean ministro de los estados unidos en méxico había recibido ya instrucciones sobre cómo debía él a su vez proteger todos y cada uno de los intereses de estados unidos en lo que sería la zona ocupada en méxico por el gobierno que en aquel tiempo cuando se dio la concesión estamos hablando de 1859 lo que se consideraba el gobierno conservador ya que estados unidos apoyaba al presidente juárez porque era liberal igual que estados unidos incluso en ese en esa pretensión por parte de estados unidos ellos podían enviar tropas ojo con o sin el consentimiento del gobierno de méxico que encabezaba benito juárez estamos hablando del mes de noviembre de 1859 de tal manera que este tratado formalmente llamado tratado de tránsito y comercio fue en sí un acuerdo entre los estados unidos y el gobierno liberal de méxico encabezado por benito juárez aquí te voy a hacer una aclaración habían dividido a méxico después de su independencia entre centralistas y federalistas eso lo hizo santana dividir la paz social de méxico entre federalistas y centralistas una sin razón algo que no debía haber ocurrido llega la segunda división en méxico la división de toda la sociedad la partición del país ahora entre liberales y conservadores otra sin razón que no tenía pies ni cabeza no tenía por qué haber esa división no tenían por qué haber mexicanos de un lado y mexicanos del otro porque todos somos ciudadanos en ese momento todos eran valiosos para la productividad para el desarrollo para el crecimiento de méxico de tal manera que los liberales encabezados por benito juárez que era el presidente quien detentaba el poder ejecutivo firmó en el puerto de veracruz el 14 de diciembre de 1859 el famoso tratado macleino campo el tratado había habría vendido a perpetuidad el derecho de tránsito por el istmo de tehuantepec aquí cabe aclarar a perpetuidad a los estados unidos por un pago de cuatro millones de dólares que era una insignificante y ridícula cantidad estamos hablando de 1859 cuatro años después de la supuesta venta de la mesilla entonces si no pagaron los estados unidos lo convenido a santana por la venta de la mesilla que fue una simulación una art un artilugio de parte de santana para obsequiar de parte de méxico porque la mesilla es un terreno gigantesco no es una pequeña porción la mesilla es enorme ahora bien cuatro años después nunca le pagan lo que habían pactado con santana y decidieron emplear ese dinero mejor para en lugar de pagar la deuda que tenían por la mesilla cubrir o obtener algo o sea el norteamericano la mentalidad del norteamericano es siempre obtener una ventaja sobre méxico en este caso dijeron tenemos el dinero para pagar lo que se debe de la mesilla mejor vamos a hacer otro trato con méxico y hablaron con el presidente mexicano y decidieron establecer un derecho de tránsito a perpetuidad por este ismo de tehuantepec para ello se elaboró un ferrocarril se modernizaron los puertos y se incluso había lugares donde iban a estar patrullando tropas de eeuu toda esa extensión para poder dar seguridad al intercambio de mercancías este pago simbólico de cuatro millones de dólares no es tan elevado sería un equivalente de cuatro mil millones de dólares actuales no es una cantidad ni una cifra tan elevada como para que justifique el vender un país el libre paso iniciaba en el puerto de tehuantepec y terminaba en coatzacoalcos veracruz en el golfo de méxico y con la responsabilidad de méxico de emplear fuerzas militares o sea méxico tenía la obligación de proteger vigilar y cuidar pero había fuerzas encubiertas enviadas por eeuu lo que le llamarían equipos de filibusteros que vigilaban el trayecto y a lo más descarado soldados con uniforme de eeuu y aparte militares mexicanos fue la zona más vigilada de toda la república mexicana para que los trenes el intercambio de mercancías que realizaba eeuu fuera lo más seguro y próspero posible aquí la responsabilidad de méxico de emplear fuerzas militares para la seguridad de las personas que transitaran pero no estamos hablando de mexicanos sino de cualquier extranjero que transitara por este itzmo sobre todo ciudadanos de eeuu y se dio a perpetuidad del derecho de tránsito a favor de ese país desde la ciudad de guaymas hasta el rancho de nogales u otro punto conveniente de la frontera en la república de méxico y los eeuu que incluía aparte el ismo de tehuantepec además de ceder a perpetuidad del derecho de tránsito a la unión americana desde cualquier punto entre camargo y matamoros o sea que es más extenso este tratado maquilino campo no nada más incluye lo que pensamos no incluye libre tránsito de guaymas al rancho de sonora en el rancho de nogales acá también desde cualquier punto entre camargo y matamoros o sea podían transitar libremente como pedro por su casa por la mayor parte del territorio de méxico y este tratado se firmó a perpetuidad también otro punto que resultaba muy conveniente para ellos era desde la frontera de tamaulipas vía monterrey hasta mazatlán y así méxico mantenía su soberanía sobre los tres pasos y soberanamente podía modificar el tratado en apariencia porque en los hechos no podía hacer nada es decir el término perpetuidad aparentemente dicen que no significa para siempre pero si no hay una fecha de terminación definida en los hechos funcionó lo más dilatado posible en el tiempo no podía extinguirse y tenía que respetarse porque había sido firmado por el presidente benito juárez así el primero de diciembre melchor ocampo ocupó el puesto de ministro de relaciones exteriores y mclean lo presionó al presidente a través del ministro melchor campo para firmar ese tratado y se advirtió a méxico que si no quería o si no deseaba méxico firmarlo no se podría esperar una ojo una amistosa consideración por parte del gobierno de eeuu lo cierto y lo claro es que estaban aplicando la teoría del destino manifiesto y se sentían con el derecho de hacer la política del cañonero y la emplearon efectivamente presionando al gobierno juarista a través de melchor ocampo y obtuvieron todo lo que quisieron porque les comento no nada más incluía el libre paso por el itzmo de tehuantepec sino por gran parte del territorio mexicano no únicamente de ciudadanos de eeuu sino de los socios o amigos de eeuu esto quiere decir que cualquier europeo por provenir de europa tenía que poder transitar libremente y algunas otras naciones que fueran amigos o estuvieran consideradas como socios de eeuu el 14 de diciembre se firmó este tratado en dos copias de sus textos en español y en inglés un juego fue enviado lógicamente como debía de ser a eeuu y el otro juego de las copias que se firmaron por el enviado el representante de eeuu mclean y por melchor ocampo que era el ministro mexicano a través de con autorización del presidente benito juárez el otro juego se conservó en los archivos del gobierno mexicano así los historiadores buscaron esa copia la han intentado buscar y no la encontraron y en un inicio se pensó que el gobierno no quería dar a conocer esa copia que había quedado con ellos y que el gobierno la ocultó para no dar para no quedar en evidencia sobre lo que ahí decía que concedían todo sin pedir nada a los eeuu ahora bien sucedió que en 1861 el texto fue solicitado por el congreso y se le envió junto con correspondencia relativa al mismo a este tratado mclean ocampo y así de tal manera que hasta nueve años después se solicita en 1861 y nueve años después en 1870 el congreso de méxico sufre un fuerte incendio que provocaron los se dice que los liberales quemaron el congreso para quitar todas las evidencias que pudieran favorecer o demeritar el triunfo liberal sobre los conservadores que habían apoyado a maximiliar el caso es que si fue una cosa u otra ese incendio eliminó muchas fuentes informativas históricas de méxico muy valiosas muchas incluso el acta original de la independencia de méxico se quemó en ese incendio otra cuestión también que se quemó fue el original que conservaba méxico en español del tratado mclean ocampo y también se perdió gran parte de todo el archivo de la nación que se ubicaba en el congreso mexicano cabe aclarar que ese acervo cultural contenía incunables obras literarias en posesión del congreso de méxico documentos valiosísimos que ya no llegaron a que los podamos conocer hoy en día algunas cosas son tan evidentes como este tratado mclean ocampo o el acta de la independencia que se mencionan pero tantos otros valiosos documentos que no revisten la importancia de esta de estos documentos no se les da la importancia y se le prefiere omitir para vanagloriar la imagen de quien era el presidente en ese momento para borrar toda posible todo aquello que opaque el huirillo que se le quiere dar a esa imagen de ese presidente todo lo que lo pueda opacar se elimina constantemente de la historia de aquel tiempo al día de hoy sin embargo te diré que ya para 1914 la documentación sobre ese tratado mclean ocampo dejó de tener un carácter secreto en los estados unidos y fue entonces que la copia que se encontraba en poder del gobierno de estados unidos se dio a conocer y de esa manera en méxico se supo si no no hubiéramos sabido de la existencia de ese documento de tal manera que en 1914 se edita un folleto con el manuscrito en ambos idiomas en inglés y en español el cual es el que se conserva y el que se ha dado a conocer la copia que finalmente se había quedado con ella el gobierno de estados unidos si no méxico hubiera negado la existencia del tratado mclean ocampo y hoy lo conoceríamos como una leyenda urbana para limpiar y vanagloriar la imagen del presidente benito juárez aquí no estoy acusando si alguien gobernó bien o mal simplemente resulta muy conveniente que una copia tan importante de este tratado haya se haya destruido en el supuesto incendio del congreso que ocurrió en 1914 así las cosas así las cosas la información que llega a nosotros es pues no es todo lo que quisiéramos aclaro el incendio fue en 1870 no en 1914 en 1914 fue cuando se conoció porque en estados unidos se liberó la información y ya no se consideró un secreto ni una cuestión de seguridad nacional sino que se liberó y cualquier persona pudo tener acceso a toda la documentación y a la información se elaboraron folletos se dio a conocer se hicieron reportajes y a la opinión pública tanto en estados unidos ya no le importó tanto eso porque había pasado demasiado tiempo y en los hechos era inaplicable ya lo que se argumentaba en el tratado mclean ocampo de tal manera que te digo que en qué condiciones se dio ese tratado el tratado estipulaba que todo el tránsito que se curaba por el ITSMO de Tehuantepec sería libre de cualquier derecho o tarifa tanto para los productos comerciales como para los militares y las tropas incluso garantizaba la obligación de las tropas mexicanas de ayudar al aseguramiento de los derechos otorgados a los estados unidos también adicionalmente se garantizaba el derecho de paso por dos franjas de tierra mexicana que es lo que les comentaba incluía un gran libre tránsito de ciudadanos y amigos de estados unidos por gran parte del territorio mexicano una de estas franjas correría por el estado de sonora desde el puerto de guaymas en el mar de cortés hasta nogales es una parte muy alejada del istmo pero era libre paso para ellos aquí hay que aclarar también que se dio una concesión en la base pichilingue en baja california donde estableció una base operativa el gobierno de estados unidos que funcionó más de 50 años y fue al mismo tiempo el funcionamiento de esa base en pichilingue en baja california que se dio la concesión del tratado Macleino-Campo y por la base de pichilingue se le dio un pago al gobierno de Benito Juárez con el cual podía liquidar la deuda con Inglaterra perdón con Francia y evitar la instauración del gobierno de Maximiliano tenía dinero suficiente y de sobra además tenía todos los recursos que había conseguido obtener de las bodegas de las arcas del banco jesuita aquí vamos a hacer un paréntesis el banco jesuita era la institución más rica fuerte y poderosa de toda América era quien más dinero tenía cuando las leyes de reforma nacionalizan los bienes de la iglesia el oro del banco jesuita nunca sale de México simplemente pasó a manos del gobierno de Benito Juárez es una cuestión histórica que nadie puede negar no sé por qué algunos se resisten a entender que si tú le confiscas sus bienes al mayor propietario de propiedades en México que era la iglesia que procedía a 7 de cada 10 casas en toda la geografía mexicana ahora el gobierno era dueño de 7 de cada 10 inmuebles en la República Mexicana y eso es una riqueza increíble increíble nunca ningún gobierno después de la independencia había sido tan rico en México como lo fue el gobierno de Benito Juárez ahora bien regresando al tema del tratado McLean Ocampo y que se liberó la información en Estados Unidos en 1914 te diría que también comentando sobre esto adicionalmente se garantizaba los derechos de paso como les venía diciendo en dos franjas una en el norte de lo que es el mar de Cortés hasta Nogales y la otra fíjense la otra era más extensa desde el puerto de Mazatlán que está en Sinaloa hasta Monterrey o sea que podían cruzar por todo México como Pedro por su casa ahora México tendría a sí mismo que es lo más lamentable la obligación de construir instalaciones de almacenamiento en ambos lados del Istmo de Tehuantepec todos los derechos de paso beneficiarían a los Estados Unidos de manera perpetua supuestamente de los 4 millones de dólares que le otorgaba el gobierno de Estados Unidos a México únicamente 2 millones serían para el gobierno mexicano mientras que los otros dos permanecerían en manos de Estados Unidos previniendo los pagos de demandas a ciudadanos de Estados Unidos contra el gobierno mexicano por daños a sus derechos lo cual quiere decir que todo fue farsa sobre farsa es como los pactos que firmaba Estados Unidos con los nativoamericanos que se hacen muchas este caricaturas y se esbozan mucha a manera de de este de burla que nunca se respetaban que que era como si fuera papel de baño los tratados que firmaba Estados Unidos es lo mismo todos los tratados a lo largo y ancho del mundo que firmó Estados Unidos son como papel higiénico nunca se respetaban y nunca los respetaba Estados Unidos aquí en este caso al momento de firmar el McLean Ocampo se fijó una cantidad de cuatro millones de dólares que eran para pagar la mesilla pero mejor la decidieron emplear para hacer un trato con el gobierno de Juárez y nunca le dieron los cuatro nada más le dieron dos y de esos dos no fueron dos en efectivo sino que había promesa de pago que tampoco nunca se cumplió así que en esencia Juárez no recibe prácticamente nada y otorgó todo a favor de Estados Unidos a perpetuidad porque ese tratado no tiene fecha de terminación ahora bien a pesar de que el presidente James Buchanan de Estados Unidos favorecía fuertemente el arreglo y el presidente Benito Juárez necesitaba de manera injustificada dinero con urgencia para financiar la guerra que libraba contra el partido conservador aquí hay que hacer una cuestión ojo aclaro Benito Juárez inventó la guerra entre liberales y conservadores en México él estableció las leyes de reforma y eso desató la guerra en México entre liberales y conservadores pero él la provocó si él no hubiera hecho esto nunca hubiera habido por un lado liberales y por otro lado conservadores no hubiera sucedido eso además tenía tan baja popularidad Benito Juárez tan baja popularidad que se salvó por un voto de ser destituido de la presidencia y otra cuestión también él era un presidente interino y nunca ganó unas elecciones ahora las elecciones que se celebraban en un momento dado en ese tiempo eran únicamente se nombraba una lista de votantes autorizados y ellos decidían quién quedaba esa lista de votantes autorizados es la clave para decir que no había una democracia que no se ejercía una democracia porque no era un voto como hoy en día universal libre y secreto era un voto dirigido predeterminado porque la lista de votantes autorizados era manipulada desde la presidencia ahora bien es absurdo que aún teniendo la totalidad del oro del banco jesuita necesitase dinero con urgencia Benito Juárez aparte de haber recibido 100 mil dólares oro por la concesión de pichilingue en Baja California entonces para qué quería tanto y tanto y tanto dinero es absurdo no hay una justificación no se entiende el porqué de todas estas acciones y porqué todo esto ahora en este momento todavía no nos había invadido Francia todavía no nos encontramos con el imperio de Maximiliano fue antes ahora una vez que ocurre todo lo que pasó con el imperio de Maximiliano y todo si hubo gastos y todo pero también México es una nación que no fue arrasada ni destruida por completo México se recuperó su planta productiva estaba intacta tan es así que después de la salida del poder de Benito Juárez llega Porfirio Díaz y se genera el periodo en el cual crece México más en toda su historia como una república durante el porfiriato México generó tanta riqueza como nunca antes lamentablemente lo que opaca el brillo del porfiriato lo constituye el que borró del mapa de manera sistemática de manera totalmente planeada decidida y ejecutada borró del mapa a todos los indígenas de México al reino que había resistido los 300 años de la época colonial al reino maya y al reino yaqui que también había resistido los borró del mapa Porfirio Díaz entonces todos los personajes mexicanos tienen luces y sombras si hablamos de hechos históricos no es para que se rasguen las vestiduras porque si comento un error real que cometió Benito Juárez inmediatamente empiezan a decir a rasgarse las vestiduras de que por qué se ataca al super ídolo mexicano ahora si yo hablo en contra de la sombra porque borró del mapa a los indígenas Porfirio Díaz también habrá quien se rasgue las vestiduras entonces no se trata de eso se trata de entender los hechos que sucedieron que ocurrieron y pues así fueron no podemos cambiarlos no podemos decir que no envió Porfirio Díaz a sus generales a terminar con a borrar del mapa 100 mil habitantes del último reino maya en Yucatán y tampoco podemos decir que el presidente Benito Juárez no ordenó cuando toda una población se refugió en una iglesia no ordenó lo que todos saben y borró del mapa a la iglesia con todos los habitantes del pueblo a orden directa de él tampoco podemos decir que no firmó la concesión en Pichilingue donde recibió 100 mil dólares oro tampoco podemos decir que él se negó a pagarle a Francia y que eso provocó la llegada de Maximiliano que fue su culpa eso es un hecho histórico que nadie puede rebatir ¿por qué? porque tampoco se puede negar que se apoderó del oro del banco jesuita que de algo le debía de haber sido ahora ningún gobierno puede gastar tanto ¿por qué el gobierno de Juárez iba a gastar tanto iba a ocupar tanto dinero? eso es injustificable el gobierno antes que él no ocupaba gastar tanto que fue el gobierno de Santana los gobiernos posteriores que fue el de Porfirio Díaz no ocupó ni pedir préstamos ni hacer deuda externa ni nada el Porfirio Díaz no ocupó dinero del banco jesuita ni hizo concesiones como la McLean Ocampo ni como la de Pichilingue y tuvo dinero y generó dinero como nunca antes en México simplemente la mala administración la ineptitud total y completa del periodo de Benito Juárez salta más que a la vista por todos los compromisos y recibía dinero por todos lados y nunca le alcanzaba ahí habría que analizar qué pasó en esa mala administración económica no me refiero a otros aspectos sino desde el punto de vista económico porque nunca le alcanzó porque siempre necesitaba qué pasó ahí porque México siempre fue una nación rica y poderosa y más durante el siglo XIX opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo Megóforo hasta pronto